Gotitas de éxito, estamos empalmando con un proceso de ordenamiento de capacitación en liderazgo y por eso vamos a colocar entonces esta imagen allá al frente. Una frase matadora, una frase castrante, una frase que no permite la evolución, yo soy así y no puedo cambiar. ¿Usted sabía cómo era yo? ¿Para qué me contrató? ¿Usted sabía cómo era yo? ¿Para qué me invitan? Si usted sabía cómo era yo, ¿para qué me puso de coordinador? Si usted sabía cómo era yo, ¿para qué me dio esa responsabilidad? Y estas personas que son productos terminados, cuando trabajaba en Estlealimentos, cuando un producto ya está terminado y estoy seguro que ustedes están de acuerdo conmigo, que cuando un producto ya pasó por todo su proceso, pues toca mandarlo para afuera. ¿Qué más hacemos dándole vuelta a un producto terminado? Y un producto terminado lo que hay que hacer es sacarlo al público, correcto, ya, no hay nada más que hacerle, ya se le hizo verificación, ya se le hizo sistema de calidad y no cuidar, ya, 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 ¿para qué seguimos dándole vuelta a esto? Sin embargo, en la parte humana también tenemos seres humanos que se creen productos terminados, uno intenta corregirlos y dicen, a mí, a papito, primero fue sábado que domingo, así trabajamos desde 1800, y uno intenta decirle, pero mira, esta flechita aquí está el 2, aquí está el 3, ¿puedes alcanzar qué? Una mejor meta, más rápido, si no le sirve avise, y hay gente que está tan paradigmática, he visto en empresas que hay gente que prefiere renunciar antes de que le cambien su forma de trabajar, son tan egocéntricos, tan vanidosos, que prefieren dejar a su familia desamparada, con tal de que su ego no se vea pisoteado, oye, pero si tú tratas a la gente así, si colaboras así, si le ordenas así, si les escuchas, si los dejas participar, si te ganas el liderazgo, el cariño de la gente, así soy yo, y así moriré. Oye, pero ¿sabes qué? Que mira la gente actualmente, pues no es como hace 50 años, hay que tener en cuenta esto. El que no quiera trabajar, ahí está la puerta abierta. ¡Ay, está bien grande! El que no quiera trabajar, tampoco le voy a rogar. Esta persona, es yo soy así, y no puedo cambiar. ¿Tú te imaginas cómo invitamos a la evolución y al crecimiento, y a la mejora y a la rentabilidad, si nos topamos con alguien así, yo soy así, y hágale como quiera, con esa actitud. Y el que no le guste, que se vaya, y dele, con esa actitud. Y usted no me va a venir a enseñar, y yo he trabajado así, pero en su récord ha tenido una cantidad de gente que ha pasado por sus manos, pero usted no se ha ganado su liderazgo. Es muy probable que tenga que modificar algunas cosas. Bueno, muy bien, así estamos terminando este tema de cambio. No se vaya a perder la cápsula que viene a continuación, porque vamos a juntar tanto cambio con fortalezas. ¡El mayor de los éxitos!